Si un conductor distraído perfectamente puede irse a este orificio, entonces estamos haciéndole un enrocado ahorita para luego tirar una capa de material selecto y arenilla que pueda habilitar básicamente la calle. También hemos tenido daños en Cantón Las Lomitas, ya tenemos un equipo desplegado ahí. Nos informan que la quebrada del Tiscuco también está totalmente colapsada, así que vamos con otro equipo ahí. La calle Chaparrastique también trajo muchas piedras hacia la avenida Roosevelt. Ya hay un equipo que está finalizando la limpieza en un 80% y así nos hemos mantenido activos desde las 4 de la mañana para garantizar que el pueblo migueleño esté totalmente seguro. No vamos a parar todo este día, domingo, hasta que en horas de la tarde yo pueda tener un informe final en donde nos puedan decir que todo está con total normalidad. ¿En un transcurso de cuántas horas ustedes pusieron ya manos a la obra? Bueno, desde las 4 de la mañana a esta hora, básicamente estamos unas 6 horas ya trabajando en función de esto y ya hay pasos que ya están siendo habilitados. Gracias.